que tenemos que asegurarnos que va a estar salvo en un lugar de descanso. Mientras el hermano estaba predicando, vi un ataúd aquí parado y me dijo en la mente, wow, será esa persona que está ahí descansando en verdad en paz. Porque todo lo que muere, lo primero que decimos es que descanse en paz. Que Dios tenga en su seno. Vamos a darle trabe María y trabe el Padre Nuestro. Déjenme decirles, hermanos, si usted no está nacido en Cristo de nuevo y no estaba diciendo la palabra de Dios, usted no está descansando. Toda persona que muere no está descansando. Dice la Biblia que si no está sirviendo a Cristo, va a un lugar de tormentos a recordarle por qué está ahí. La semilla no brotó en usted. No permitió que diga fruto. Olvídese que no está descansando en paz. Está, como dice la palabra, el rellín de los dientes y el lloro estarán ahí. Porque en ese día, los buenos y los malos tienen que estar juntos. Y estamos aquí, estamos vinguando uno con otro. Tenemos que estar juntos. Jesús vino y predicó a los pecadores y estuvo con los pecadores. Y le criticamos por estas cosas. Pero él vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Otra cosa, no hubiese bajadole a su trono, donde está su gloria, donde tiene millones de ángeles sirviéndole. Él no tiene que bajarle a su trono. Pero así es la misericordia de Dios. Bajó él mismo de su trono para darlo esa eternidad. Él no quería estar solo en ese trono, sin nosotros, sin su creación. Él tiene misericordia de nosotros. Y por eso sufrió esa muerte. Una muerte, dice la vida, mardita. Porque toda persona en ese tiempo que muriera en un palo, era un maldito. Y él se hizo maldito por ti. Bajó de su gloria, de su esplenditud, para poner todo su pecado, todo pecado, encima de él. Y se volvió maldito a sí mismo. Y por eso es cuando escuchamos que dice, cuando miramos las películas estas, que dice, Señor, ¿por qué me he abandonado? Porque en ese momento tuvo él todos los pecados del mundo entero, de los futuros pecados, en ese tiempo. Y estaba sucio. Se puso maldito en ese instante por usted, por mí, por toda la humanidad. Pero él te ama. A pesar que lo rechazamos, y estamos corriendo de él, él te sigue amando. Él no ama el pecado que te hace pecado, pero te ama a ti, el pecador. No espera que llegue ese día, y te sorprende la muerte, y te despierte en el lugar donde la, dice la Biblia, donde el gusano no cesa, nunca muere. Donde el fuego, nunca se alienta, el azufre está ahí, siempre vigente, siempre quemando ese fuego. No permita que llegue ese tiempo, y te sorprende la muerte, y no estés tú en Cristo. Yo te sugiero, hermano, comunidad, que no ignores las palabras que te escuchas todos los sábados acá, cada otro sábado. No las ignores. No podemos ser burlados. Jesús no puede ser burlado. No puedo venir un día, arrepentirme un día, y decirlo acepto, y cuando da la vuelta, va y te ensucia de nuevo. Dice una palabra en la Biblia que el perro vuelve a su vómito. Es decir, se vomita, y voltea para atrás y regresa, y se come su propio vómito. Usted no puede ser así. Como el cerdo, el puerco, la baña, y vuelve para atrás, y se vuelve su propio fango. El Señor no quiere esto para usted, hermanos. El Señor quiere que usted venga con un corazón sincero. Y humillar delante de Él, y de realmente convertirse. No solamente arrepentirse, pero convertirse a Él. Y buscar la realidad, y buscar la forma, cómo salir del pecado que está. Alejandro del Señor. ¿Qué tanto quieres tú? Estar en la gloria de Dios. Todo esto aquí es pasajero. Un esposo, un novio, lo que tenga, una novia, todo es pasajero. No siga ya en ese lado, en ese fango. Porque estamos pecando, y más tiempo durando, lejos del Señor. Ya cánsate del pecado. Cánselos, hermanos. Cánselos del pecado. Venga el Señor. Y mirará la gloria de Dios. Obrando en tu vida. Porque cuando nos rendimos a Él, permitimos que Él haga las obras en nuestra vida. Vamos a ver esa diferencia. Entonces vas a decir, wow. Oía del Señor, pero ahora lo veo. Obrando en mi vida. Y así lo hace el Señor. Con cada uno de nosotros lo he hecho así. Habiendo escuchado del Señor, pero ahora miramos la gloria. Gloria a Jesús. Como dice mi hermano, nos esperamos cuando la cosa no nos llega, cuando queremos, ¿verdad? Pero es el tiempo del Señor. Solamente ven. Ven al Señor. Y abre las puertas de tu corazón. El Señor está tocando las puertas de tu corazón. Ya no ignores más la palabra del Señor. Estamos caminando como zombies aquí. Ay, no voy a ir por allá. No voy a escuchar nada. Voy a seguir. Santo. Cristo le ama, hermano. Venga a su camino. No tarde. Y si queda la oración, pase. Que nosotros oramos por usted también. Sabemos que hay muchas ataduras. Hay muchas ataduras en este mundo. Y sabemos que las palabras que da el Señor, a veces las cogemos. Pero las afuera del mundo hacen que esa semilla seque. Porque no le están mochando agua. Y ¿cuál es el agua? Las palabras de Dios. Dejando a todos de decir, no, yo quiero esto. Yo quiero una buena, una vivir mejor. Ya yo estoy cansado de eso. Cánsese, hermano. Cánsese. Y venga a buscar la palabra de Dios. Y la gloria del Señor que está esperándole. Que Dios les bendiga, que Dios les guale hasta que me parte y ahora a mi hermano Julio. Gloria a Dios, que el Señor bendiga a la hermana Zunilda. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más, de poder estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Y ustedes quizás digan, bueno, esta gente que no las detiene nada. No. Es verdad, no nos detiene nada. Porque esto, esto que nosotros estamos pasando no es nada en comparación a lo que Jesucristo pasó por cada uno de nosotros. Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por amor al hombre. Todo por amor a usted y amor a mí. Y si él se despojó a sí mismo para venir a este mundo, para que por medio de su sacrificio, para que por medio de su muerte, nosotros pudiésemos alcanzar perdón de nuestros delitos y pecados. ¿Quiénes somos nosotros para no venir y compartir con ustedes esta palabra en medio de la inclemencia de este tiempo? Este tiempo que es temporal. Ahorita es cierto, el tiempo está muy frío, pero no siempre está así. Son días nada más. Son días los que el tiempo se pone difícil. Y es muy probable que esto nada más dure una semana y vuelva otra vez el tiempo a estar normal. Entonces, realmente nosotros no estamos haciendo ningún sacrificio. Sacrificio fue el que hizo Jesucristo. Por amor a usted y por amor a mí. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay justo ni a un uno, dice la Biblia. Nadie puede decir que no peca. Todos pecamos. Porque si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Todos pecamos. Pero la diferencia es que nosotros reconocemos y aceptamos el perdón que Dios nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Que vino a morir por cada uno de nosotros. Y Él no te pide que hagas sacrificios. Él no te pide que hagas nada que tú no puedas hacer. Lo único que Él te pide es que abras tu corazón. Es lo único que Él te pide a ti. Que le abras tu corazón. Que permitas que Él pueda venir a ti. Que tú le conozcas. Que le des la oportunidad de llegar a ti. En una ocasión. En la Biblia dice. Que alguien dijo. Que qué señales habrían. Qué señales habrían. Del fin de los tiempos. Y dicen las escrituras. Que eso sería como en los días de Noé. En los días de Noé. En donde la gente estaba casándose y dándose en casamientos. Haciendo fiestas. Afanados y preocupados. Distraídos. Y hoy en día el mundo está en las mismas condiciones. El mundo se distrae. El mundo busca evadir una realidad. Todo el mundo. No le gusta pensar. Que tarde o temprano esto. Tendrá que llegar a su fin. Que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Que el castigo eterno tendrá que venir. Sobre el hombre malo. Pero eso no nos gusta escucharlo. No nos gusta hablar. O que alguien nos hable de ello. Preferimos oír cosas. Cosas que realmente no edifican. Pero que nos distrae. Pero déjame decirte una cosa. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte con la realidad. Y tú debes de estar preparado. Y si no estás preparado. Tampoco tendrás justificación. Como para decir. Nadie me dijo. Por eso estamos aquí en esta tarde. Para decirte. Que si tú no te arrepientes. Que si tú no dejas a un lado tu pecado. Tu maldad y tu iniquidad. Estás condenado por toda la eternidad. Aunque no te guste escucharlo. Aunque te incomode. Yo quiero decirte. Que hay esperanza para ti. Que Dios te ofrece una esperanza. Que Dios te da una oportunidad. De que cambies tu vida. De que le des un giro diferente al destino que llevas. Acércate al Señor Jesucristo. Abre tu corazón. Él no te pide nada a cambio. Nosotros no estamos vendiendo nada. En este día. Nosotros no te estamos pidiendo nada. Nosotros te estamos ofreciendo la oportunidad. De que cambies. Tú necesitas a Dios en tu corazón. Porque es el único. El único que puede salvarte. El único que puede cambiarte. Porque si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón. Estás condenado por toda la eternidad. Pero la Biblia dice. Que porque de tal manera amó Dios al mundo. Que debo a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Esto es gratis. Esto es gratis. Esto es lo único que tú tienes que hacer. Es creerlo. Confesarlo con tu boca. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y serás salvo. Aceptarlo. Abrir tu corazón y decirle. Señor. Yo te acepto. Yo te necesito. Ayúdame. Si tú lo haces. El Señor te va a responder. Y va a cambiar tu vida. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!